Ellos representan a dos generaciones muy diferentes de actores. José Sacristán y María Valverde se encierran en un baño y se desnudan física y emocionalmente en la película Madrid 1987 que se estrena mañana. En este nuevo trabajo de David Trueba sus protagonistas reflexionan sin tapujos de temas como el sexo o el paso del tiempo. Hemos hablado con ellos sobre el oficio de actor. Él tiene más de medio siglo de carrera. Ella es una de los rostros más atractivos y reconocibles del cine actual. Y aunque le separan un buen puñado de años, ambos comparten pasión y sobre todo sueños y desencantos en Madrid 1987. ¿Dónde estaban ellos en esa fecha? Yo naciendo. Ella naciendo. Yo ya había nacido. Como actores, hablemos ahora de método. Mitad de esta novia flasca y mitad de la niña los peinos. Intuición y sobre todo pasión. Una curiosidad a ella con su primera película le dieron un goya que a él se le resiste. ¿Cómo que se me resiste? Que no soy uno y nominado. Pues yo, que ojalá tenga la carrera de José Sacristán, que lo importante es trabajar, no los premios. Más, ¿qué envidian de la juventud de una y la experiencia del otro? Esta capacidad de riesgo que tienen. A veces se dejan los dientes, pero... La cabeza. Turno para saber a qué han renunciado por su carrera. Yo a nada. Yo un poco a mi juventud, la verdad. ¿Sí? Sí. Y puestos a fantasear, ¿con quién les gustaría, como en su película, quedarse encerrados desnudos? Con María Valverde. Yo no sé. La verdad que preferiría no quedarme encerrada con nadie. Será mañana cuando podamos viajar al Madrid de 1987 de la mano de estos talentos dispares. Gracias.